En julio de 2002, España sufrió una crisis con Marruecos cuando unos marines marroquíes desembarcaron en la isla del Perejil y plantaron su bandera. Pero antes, vamos a ver cómo se llegó a esta situación. En 1956, tras 11 años de la Segunda Guerra Mundial, los marroquíes estaban todo el día calentándole la oreja a Francia con el tema de la independencia. Así que Francia hizo todo el papeleo y Marruecos logró la independencia el 2 de marzo de 1956, conquistando en los siguientes años las provincias españolas de Ifni y el Cabo Hubi, además de la ciudad internacional de Tangier. El problema llega cuando en el Tratado de Independencia de Marruecos no figura el Islote de Perejil, una pequeña isla deshabitada de 250 metros en la costa africana, que mide 400 por 400 y para España forma parte de la ciudad autónoma de Ceuta. Pero para Marruecos forma parte del protectorado español que anexaron en 1956. Se firmó un acuerdo secreto en 1963 entre Franco y el rey de Marruecos, Hassan II, por el que el Islote de Perejil pasaba a ser tierra de nadie, es decir que no pertenecía a ningún país, no pudiendo hacerse presencia militar ni civil. Tras la muerte de Hassan II en 1999, le sucedió su hijo, el rey actual de Marruecos, Mohamed VI. A los dos años, en 2001, se retiró de Marruecos el embajador español tras las reclamaciones marroquíes en los territorios españoles en África, el apoyo de España para un referéndum en el Sáhara Occidental y la propuesta marroquí de reducir los buques que faenaban sus aguas un 80% pero seguir pagando los 90 millones de euros al mes por faenar. Marruecos tomó el gesto como una traición del entonces presidente Aznar, recibiendo el rey marroquí días más tarde a José Luis Rodríguez Zapatero. Justo nueve meses después, el 11 de julio del 2002, 12 marines marroquíes al mando de un suboficial desembarcaron en el Islote de Perejil y colocaron dos banderas de Marruecos. Al rato recibieron la visita de una patrullera de la Guardia Civil. Los guardias civiles les indicaron que debían despejar la zona y tras una acalorada discusión, los marineros se encañoraron con las acas, amenazando con que se les iba a escapar una ráfaga obligándoles a retirarse y comunicar el incidente. Al día siguiente, las autoridades marroquíes advirtieron que los marines no serían retirados ya que se encontraban en tierra marroquí realizando actividades antidroga. El día 13, la Unión Europea se posicionó a favor de España y los siguientes días Italia y Dinamarca pidieron la retirada inmediata de las tropas marroquíes. El día 15, la OTAN pidió la restitución del status quo del Islote. El 16, Marruecos sustituyó a los 12 marinos que tomaron tierra por un destacamento de infantería marina. España respondió reforzando las ciudades autónomas y movilizando la armada. Además, lanzó un ultimátum a las tropas marroquíes desplegadas pidiendo que se retiraran antes de las 2 de la madrugada del día siguiente. Como Marruecos había pasado por alto el ultimátum, dos horas después de su expiración, España lanzó la operación Romeo Sierra. A las 6 y 17 de la madrugada, un helicóptero HU-10 actuaría como señuelo en un extremo de la isla, reproduciendo mensajes en ambos idiomas incitando a los marroquíes a abandonar la zona. Mientras otro helicóptero asaltaba la isla por el extremo contrario, las fuerzas especiales capturaron a todos los marroquíes que no opusieron resistencia. Se incautaron 4 AKs y 2 MP5s. Los españoles interrogaron al brigada marroquí al mando y más tarde entregaron los prisioneros a la guardia civil. Al día siguiente llegaron a la isla unos legionarios para evitar otro desembarco marroquí. Un británico les fotografió poniendo una bandera española en el punto más alto de la isla. El día 20 se llegará a un entendimiento por el que las tropas españolas recogerán las banderas y abandonarán la zona restableciéndose el status quo. Pasados los años, el monarca marroquí declaró haberse sentido humillado y abofeteado. ¡Gracias! ¡Gracias!